Fue una temporada especial para el básquet argentino porque coronó la primera experiencia de la competencia que cambiaría la historia y para Ferro que coronaría con el título un proyecto apuntado al talento joven. Fue un día como hoy, pero de hace 32 años, cuando el equipo de Luis Martínez venció a Atenas por 2 a 1 en la final y fue el primer rey de nuestra Liga Nacional. Gabriel Darrás, pieza esencial en aquel Ferro, recuerda la importancia de esa primera conquista para ellos y para la institución. El campeonato del 85 para nosotros es tal vez la perla más importante de nuestro tesoro deportivo, sobre todo porque fue la frutilla del postre de un proyecto del club. Fue una decisión política del club de cortar a jugadores que tenían 28 años o más y dejar solo al ingenio de Miguel con un grupo de jóvenes apuntando al proyecto del club. Sebastián Uranga, el guerrero de ese equipazo, también se refiere a aquel estratégico armado del equipo que tuvo su explosión en el 85. En el 84 jugamos en la liga de transición sin extranjero, traté de consolidar ese equipo y bueno en el 85 donde vinieron dos grandes extranjeros, uno, Molle, que era un crack y Ron Charles, que era un especialista, un equipo enseguida tomó una química muy especial. El equipo fue de punta a punto el mejor equipo del torneo ganando una final muy recordada Atenas. Darrás rescata la juventud de ese plantel y lo que significaba ganar en ese contexto tan especial con el nacimiento de la liga. Bueno, la consecución del año 85 como ese proyecto con un equipo que tenía un promedio de edad no más allá de los 21 o 22 años, salir como primer campeón de la liga nacional fue la fructilla del postre y sobre todo el final de un proyecto deportivo consolidado en un momento de gran ebullición con el nacimiento de la liga nacional y todo un folclore a nivel nacional. Haber sido el equipo primer campeón de la liga nacional tiene un sabor muy especial, único e inolvidable. Uranga, por último, va más allá y considera que aquella conquista fue la consecuencia de una época de oro del club de caballito. Todo era un poco lo que era el símbolo del básquet de Estarro en esa época, era química pura, un grupo de amigos, un grupo que daba todo por ese club y que el club nos daba todo por nosotros. Era la combinación entre todas las patas, dirigentes, gente, entre el cuerpo técnico, jugadores, era realmente muy fusionada o era una sola y todo con un objetivo muy claro.